Archivo Sofri presenta Les damos la más cordial bienvenida a el Archivo Sofri El sistema 1 del ferrocarril suburbano Buenavista-Cautitlán inaugurado en mayo del año 2008 representó el regreso del servicio de ferrocarriles de pasajeros a la zona metropolitana del Valle de México Transcurrieron cerca de 40 años para que la primera línea del ferrocarril suburbano fuera construida e inaugurada Durante este tiempo el proyecto fue modificado en repetidas ocasiones y otros proyectos alternos de transporte masivo de pasajeros no lograron consolidarse Conozcamos los inicios del proyecto Ferrocarril Suburbano del Valle de México La eterna promesa Capítulo 1 El inicio de la promesa En la década de los 70´s del siglo XX la acelerada expansión habitacional iniciada 30 años atrás había alcanzado ya a la zona de Vallejo al norte de la ciudad y comenzaba a extenderse a los municipios mexiquenses de Naucalpan, Tlanepantla y Ecatepec En la zona oriente la situación era similar El municipio de Nezahualcóyotl que en 1964 tenía una población de poco más de 60 mil habitantes en 1970 ya contaba con más de 650 mil Ante esta situación el presidente Luis Echeverría Álvarez ordenó a las autoridades de la empresa paraestatal Ferrocarriles Nacionales de México elaborar los estudios correspondientes para la implantación de un servicio de trenes de pasajeros del centro del Distrito Federal hacia las zonas suburbanas en específico a los municipios circunvecinos pertenecientes al Estado de México El proyecto fue presentado al secretario de la presidencia el licenciado Hugo Cervantes del Río que en aquel entonces presidía el Comité Coordinador del Transporte El proyecto nombrado Ferrocarril Suburbano Servicio Express consideró la construcción de un servicio de trenes eléctricos de doble vía con una longitud total de 250 kilómetros Contaría con seis rutas principales y varios ramales Las rutas principales propuestas fueron Ruta 1. San Lázaro a los Reyes Ruta 2. Tacuba a Tlánepantla Ruta 3. La Villa a Ecatepec Ruta 4. Ignacio Zaragoza a Tlánepantla Ruta 5. Aeropuerto Internacional Benito Juárez al nuevo aeropuerto internacional en Texcoco o Zumpango y Ruta 6. Ignacio Zaragoza a Texcoco Los ramales se construirían sobre avenidas importantes de la Ciudad de México por ejemplo, el Anillo Periférico, Insurgentes o Revolución Ferrocarriles Nacionales de México Aportaría asesoría técnica, derechos de vía y terrenos La obra civil y electromecánica se realizaría en un plazo máximo de dos años Cada ruta contaría con 18 trenes para satisfacer la demanda El costo del boleto sería de un peso con 50 centavos Las seis rutas estarían interconectadas entre sí y con un solo boleto se podría abordar los trenes necesarios para llegar al destino deseado Inclusive se podría abordar trenes con destino a otros estados de la República Mexicana La inversión requeriría 50 millones de pesos por kilómetro Una inversión cinco veces menor a la que requirió la construcción de las tres primeras líneas del metro de la Ciudad de México Con este sistema de trenes suburbanos se pretendía resolver los problemas de transporte entre el Distrito Federal y su área conurbada hasta el año 2000 El panorama del proyecto era alentador pero tras la renuncia de Alfonso Martínez Domínguez a la jefatura del Departamento del Distrito Federal el presidente Echeverría designó como sustituto en 1971 al licenciado Octavio Sentíez Gómez, apoderado legal de la Alianza de Camioneros Debido a esta situación, la Alianza de Camioneros adquirió gran fuerza gremial y política lo que favoreció el incremento de las unidades del transporte público en la Ciudad de México Por el contrario, los ferrocarriles no tuvieron el mismo apoyo El 11 de octubre de 1973 fue clausurada de manera oficial la antigua Estación San Lázaro del Ferrocarril Interoceánico No se construyeron ampliaciones o nuevas líneas del sistema de transporte colectivo Metro Y por si fuera poco, las rutas de los antiguos tranvías de la Ciudad de México continuaban reduciéndose a un ritmo acelerado Finalmente, el proyecto del tren suburbano Servicio Express fue heredado a la siguiente administración Si el video fue de tu agrado, apóyanos, regalándonos un me gusta Queremos saber tu opinión sobre el tema, así que no olvides dejar tus comentarios Te invitamos a que te suscribas al canal y a nuestras redes sociales Muchas gracias por vernos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!